Hola a todos. Recientemente hubo una discusión en Francia acerca de un caso de un profesor que fue a juicio por responder a un chico quién era Jesús, aparentemente. En Francia sucede esto porque hay una división muy fuerte entre lo que es el laicismo y lo que es la religiosidad. Y aparentemente cualquier tipo o intento de adoctrinamiento religioso es algo complicado y es algo que es visto como una injerencia en los asuntos familiares. Sin embargo hay un punto importante sobre todo esto y es la importancia o el valor que tienen los elementos simbólicos de la creencia católica en Occidente. Más allá de si se cree o si no se cree. En mi caso no creo, no soy para nada creyente. Sin embargo me parece y me llama muchísimo la atención y me duele de alguna manera que los niños no entiendan las referencias a Job o a Jacob. O incluso en algunos casos a Adán y Eva ni sepa muy bien cuál es el papel del arcángel Gabriel en todas estas cosas. Obras como Good Omens por ejemplo de Terry Pratchett y Neil Gaiman se basan muchísimo precisamente en estos elementos y muchas de las obras actuales de fantasía tienen muchas referencias religiosas para bien o para mal que definitivamente si el lector no tiene la enciclopedia religiosa se va a perder acerca de todas estas referencias que pueden estar realizando. En suma es una, hace parte de nuestra riqueza cultural poder abarcarlas a ellas. Es por ello que hoy les traigo un libro que se llama Una Biblia. De este libro ya hemos, ya he compartido un fragmento en otra ocasión. Una Biblia es de Philip Lechermeyer y Rebeca y está ilustrado, bellamente ilustrado por Rebeca Doctremer. Y es publicado por Edelvives. La introducción es una de las cosas más hermosas que hay. Resume a cabalidad un poco lo que he intentado compartirles y dice así. ¿Por qué escribir una Biblia? Porque contar la Biblia es contar nuestra historia, una historia construida con miles de mitos, cuentos y leyendas. ¿Cómo entender el mundo sin todos esos relatos? ¿Cómo comprenderlo sin saber quiénes son Abraham, Goliat, la reina de Saba y María Magdalena? ¿Cómo descifrar el arte, la arquitectura o la literatura sin conocer los fabulosos cimientos de nuestra sociedad? La Biblia no pertenece en exclusivo a la religión. La Biblia es un bien común. Al margen de que se sea o no creyente, nos guste o no, sus mitos han forjado nuestras sociedades. Se inmiscuyen en nuestra vida cotidiana y circulan en nuestro inconsciente. Al escribir este texto he querido que cada cual pueda recuperar algo que es suyo. Una Biblia no es la Biblia. Una Biblia está compuesta de historias que se repiten y se reinventan. Historias que se relatan y que nos relatan. Y de una manera muy bella empieza con un Antiguo Testamento que también les voy a leer donde dice el Génesis o cómo empezó todo, de cómo fue la creación, de cómo nació el primer hombre y de cómo se unió a él la primera mujer, de cómo el mundo casi se destruyó y de cómo se salvó. Por último, de cómo Dios prometió una tierra a Abraham y a su descendencia. Es, además, en este caso, Rebeca Doctremer hace una cosa bellísima y es la primera vez donde veo una representación de Adán y Eva como negros. Entonces, eso me parece grandioso, me parece iconoclasta y me parece magnífico que lo haya hecho así. El primer capítulo se llama de cómo fue la creación y es el mito por excelencia, además que lo vincula con la tradición literaria hacia el final. Érase una vez un mundo en el que no había nada, nada, nada de cuanto desconocido, ni siquiera un viento que soplara, ni un sol que calentara, ni el agua para beber, ni el frío para hacerte estremecer. Nada, nada de verdad. Aquí hay un par de hojas en negro, por supuesto. La oscuridad, como el fondo de un cajón o de un negro callecón, reinaba antes de la creación. Entonces dijo Dios que la luz sea y la separó de la tiniebla. Luego, para que no fuera compuso, les puso un nombre. Llamó noche a la oscuridad y día a la claridad. Y así inventó la primera jornada, con luz de la mañana al ocaso y noche del ocaso a la mañana. Además, como el viento se mezclaba con las aguas, en el horizonte Dios trazó una línea larga para no confundirlos jamás. El cielo permanecía en lo alto y abajo estaba el mar. Y así creó el segundo día. Seguidamente, como el agua se mezclaba con la tierra, las separó para que se distinguieran. Por un lado juntó los continentes, por otro repartió los mares cuidadosamente, y en los continentes puso plantas y árboles cargados de semillas, y de esas semillas otros árboles y plantas nacerían. El tiempo transcurría tan deprisa, ya había creado el tercer día. Después tomó la luz y le dividió entre la noche y el día. Para el día formó una gran esfera que calentaba e iluminaba la tierra, y para la noche esparció en el cielo miles de estrellas, y puso la poquita luz que le quedaba en medio de ellas. Casi no lo creía. Ya había transcurrido el cuarto día. Y como nada en el cielo volaba, ni en el agua nada se desplazaba, creó seres vivos alados, reptiles y marinos, con cuidado de no mezclar géneros distintos. Ese fue el día quinto. Y para que la tierra no fuera un desierto, Dios cogió polvo y con los dedos los moldeó hasta conseguir un hombre a su imagen. Luego, temiendo que el hombre se pudiera aburrir, dispersó a algunos animales salvajes de todos los tamaños, pequeños, grandes. El sexto día también llegó a su fin. El séptimo día, cuando salió el sol, Dios se encontraba cansado, se detuvo a contemplar su creación, quedó satisfecho y para celebrar su alegría, decidió que ese día nunca se trabacaría. Así se creó el mundo, poco más o menos, hace muchísimo tiempo. Un tiempo que ya se fue. Era así una vez. Eso dice Philip Lechermeyer en su versión de una Biblia. Con esto también quiero invitarlos a un espacio que seguiremos teniendo todos los domingos con una múltiples lecturas que tendremos de muchos textos. Abordaremos ya de una manera un poco más formal algo que ya habíamos realizado, que eran textos sueltos de diversos libros y de diversos autores. Por aquí les daremos un poco más de contexto. Sin embargo, algo se mantiene. El libro, la lectura, seguirá siendo el centro de este espacio. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias por seguir pacientes y espero que sigan allí, que sigamos aquí. Gracias por ver el video.